e internacional también, Manrique Pacheco, el organizador de este evento esta noche aquí para para Ronier, Renior, perdón, para Ronior Renuar, Renuar Rodríguez, lo que pasa es que tiene un es un nombre pues medio francés. Bueno, esta noche estamos aquí para celebrar el videoclip de este gran artista internacional que desde que tiene nueve años ha dedicado su vida a ese instrumento maravilloso como es la trompeta. Egresado del ISA, una de las escuelas de arte más importantes de Cuba, La Habana, este artista que ha recorrido ya Europa y ahora aquí en los Estados Unidos, nos va a deleitar con su música y por supuesto con su vídeo, un vídeo que ha sido producido entre Miami y Europa. Estamos completamente seguros que se van a deleitar con la música de este gran artista sobre todo de la música que él interpreta que es el jazz contemporáneo. Esta noche pues recorriendo American News presenta a este gran artista como lo es Renuar Rodríguez para que ustedes ahí en casa que están viendo el programa puedan deleitarse con la música de este virtuoso de la trompeta, quien dice ser admirador de Lonnie Armstrong y de Dixie Yusip. Así que bueno, sin más preámbulos, señores, vamos a disfrutar del videoclip de Renuar Rodríguez en su producción Inocencia. Que lo disfruten. Gracias. Y. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!